El Quarteto El Quarteto El Quarteto El Quarteto El Quarteto El Lamin Esodó Esodó Es el segundo libro de la Biblia Esodó Capítulo 3 Número 3 Esodó Capítulo 3 La competencia aquí está un poquito Fuerte, no? Pero me escuchan bien, no? Me escuchan, ya Entonces, seguimos Parece que estamos en vivo por internet también, ¿no? Aquí por internet Saludamos a los amigos de internet Gracias por acompañarnos en esta tarde Bendiciones Ok, eso del capítulo 3 ¿Ya estamos? Ya Vamos a orar otra vez Vamos a hacer otra oración Así como estamos sentados Inclinamos el rostro para orar Padre, querido, Creador, nuestro Salvador Queremos, Señor, en este momento Suplicar tu gracia, sabiduría Para este momento de estudio bíblico Sabemos, Padre, que estamos en un lugar público Sabemos que este es un momento precioso Y queremos, de alguna manera especial, escuchar tu voz Queremos escuchar, Señor, el mensaje Por favor, Padre Hable a nuestro corazón Ayúdanos a entender el propósito El mensaje que tú tienes para nosotros Suplicamos por cada hermano, cada hermana Por cada familia Por cada persona que te necesita Que te está buscando de corazón sincero en esta tarde Derrama sobre este lugar, Señor El poder del Espíritu Santo Y por favor, Señor Que tus ángeles estén aquí Alrededor de este lugar Para que estemos protegidos Y para que realmente tengamos condiciones De entender y asimilar tu santa palabra Este es nuestro pedido Y nuestra gratitud En el nombre de Jesús Amén Amén Éxodo capítulo 3 Versículos 7, 8 y 9 Vamos El Señor le dijo He visto la aflicción de mi pueblo Que está en Egipto He oído el clamor Que les arrancan sus opresores Pues conozco sus angustias Y he descendido a librarlos de mano de los egipcios Y a sacarlos de este país Para llevarlos a una tierra buena y espaciosa Que mana leche y miel La tierra del cananeo Del hitita Del amorreo Del fereseo Del eveo Y del rebuseo El clamor de los israelitas Ha llegado hasta mí Y he visto la opresión Con que los egipcios Los maltratan Aquí paramos un poquito hermanos Y mantenemos la Biblia abierta Por favor Ahora queremos conversar un poco Con todos los Todos los hermanos Todos los amigos Por favor Prestemos atención De una manera Tal Que Logremos Asimilar Los Detalles De este tema La Biblia Cuenta una historia Hermanos Que es la historia De un pueblo El pueblo De Israel Cuando la Biblia dice Israel 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 ¿A qué se refiere la Biblia? La Biblia se refiere hermanos Al principio A una persona Al principio ¿No? Al principio A una persona Israel Tenía otro nombre antes Y el nombre de este Israel Era Jacob Jacob Y Jacob hermanos Era nieto De Abraham Nieto de Abraham Nieto de Abraham Y el Señor Dios Había hecho una promesa A Abraham El Señor había dicho Que haría de Abraham Una gran nación Y que Abraham Tendría un hijo Y a través de este hijo El Señor Haría una gran nación Y así que Abraham Casó con Sarai Y todo esto Y ahí vienen Sus descendentes Todo esto Y llegamos a Jacob Como nieto De Abraham Solo que Jacob Tenía problemas De caráter Tenía problemas De personalidad Tenía problemas Espirituales Jacob Era una persona Que le gustaba Mentir De engañar O sea Era una persona Falsa Y un día Jacob Tuvo un encuentro Con Dios Un encuentro Con Dios En la madrugada Y este encuentro Con Dios Entre Jacob Y Dios El Señor Lo cambió El Señor Lo transformó El Señor Cambió De tal manera Que cambió Su corazón Su mente Sus emociones Cambió Sus deseos Y cambió Su nombre Cambió Incluso El nombre De Jacob Pasó a ser ¿Qué cosa? Israel Así que Israel Es el nieto De Abraham ¿Ya? Israel Casó Y tuvo Doce hijos Doce hijos Y de los doce Entonces Ahí Empezaron Las doce Tribos De Israel Y de las doce Tribos Fueron creciendo Se multiplicando Y formaron Una nación Que recibió El nombre De Israel Y hasta el día De hoy Tenemos ahí Israel ¿Ok? Este país Que se llama Israel Que es el nombre Del nieto De Abraham ¿Ok? Ahora Este texto Que leemos De eso De capítulo 3 Preséntanos Una parte De esta historia Porque El pueblo De Israel Fue llevado A un país Pagano A un país Distante Lejano Y este Pueblo De Israel Fue A vivir En Egipto Como Esclavos El pueblo De Israel Vivía Vivía como Esclavo En Egipto Es importante Recordar Que Israel Era también Conocido Como El pueblo De Dios Como la iglesia De Dios De Dios Ya Entonces Este Este pueblo De Israel Pueblo De Israel Ahora Estaba viviendo Como esclavo En Egipto Y esta Esclavitud Permaneció Duró Más De cuatro Siglos ¿Cuántos Siglos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Más de cuatro Imaginemos Hermanos Una nación Un pueblo Que Vivió como Esclavo Por más De cuatro Siglos Es mucho Ya Y Por todo Este Período De tiempo Por todo Este Período De tiempo Israel Convivió Con una Expectativa Con una Esperanza Porque había Una promesa Había una Promesa De que el Señor Enviaría Un libertador El Señor Enviaría El príncipe Libertador Para libertar A Israel De la Esclavitud Egipcia Entonces El pueblo De Israel Durante Más de cuatro Siglos Convivió Con esta Expectativa Con esta Esperanza Cristo El Señor Enviará Un libertador El príncipe Libertador Va a llegar Solo que pasó Un año Y el libertador No apareció Cinco años Tampoco Diez años Tampoco Mira Cien años Y nada Doscientos Trescientos Cuatro Siglos Y el príncipe Libertador No venía Y así que Que las personas Oraban Clamaban Suplicaban Al Señor Diciendo Señor Envíanos El libertador Envíanos El príncipe Y pasaba El tiempo Hermanos Y ese tal Príncipe No venía No aparecía No llegaba Y durante Más de cuatro Siglos Muchos Murieron Otros Nacieron Y las Nuevas Generaciones Aparecieron Y el príncipe Nada Y el libertador Nada Y la esclavitud Seguía Y los problemas Seguían Y así que Había como que Una Como que Un pensamiento Había como que Un pensamiento Que El Señor Parece que No escucha Nuestras oraciones O sea La La sensación Que tenía Era que Las oraciones No estaban Llegando Hasta Dios Porque estaban Clamando Por más de cuatro Siglos Por el Libertador El príncipe Y el príncipe No venía Imaginemos hermanos Un pueblo Una iglesia Orando Orando Todos los días Suplicando Al Señor Todos los días Y el príncipe No viene Y el libertador No aparece Hermanos La experiencia De Israel La experiencia De Israel De orar Y no Obtener Respuesta De clamar Y no aparecer Respuesta Es una experiencia Semejante A la nuestra Aquí en Ecuador O en cualquier País del mundo Estoy seguro Hermanos Que aquí En esta tarde Tenemos personas Tenemos hombres Y mujeres Que han Clamado Al Señor Yo imagino Que aquí Hay una persona Que está Clamando Al Señor Hace buen Tiempo Está suplicando Al Señor Un milagro Un milagro Para salvar Un hijo Está suplicando Por la hija Está suplicando Por el marido Por la esposa Por el matrimonio Por la familia Por una cuestión Espiritual Por una cuestión De justicia Por un problema De salud Hay una enfermedad Hay un cáncer Hay un problema Mental Emocional Hay depresión Hay situaciones Complicadas Y nosotros Clamamos Suplicamos Señor Señor Por favor Escucha Mi Señor Yo necesito Un milagro Necesito Una respuesta Necesito Una intervención Necesito Que tú Me ayudes Y a veces Hermanos Nosotros Clamamos 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 Y la respuesta No viene Y si pasa Un día Una semana Un mes Un año Cinco años Diez años Treinta años Cuarenta años Y parece Que el Señor No escucha Parece Que estamos Clamando En vano Las oraciones No están llegando Yo pienso Hermanos Que aquí Tenemos personas Viviendo Este tipo De experiencia En este Exacto Momento Yo he Visitado Varios lugares Yo trabajo En ocho países De Sudamérica Y todo el Continente Y yo he visto Hermanos Tantas personas Clamar al Señor Y varias personas Me buscan Y dicen Pastor Yo no entiendo ¿Por qué el Señor No me contesta? ¿Por qué el Señor No responde Mis oraciones? Hermanos Esta sensación Extraña Este sentimiento Extraño Esto que sentimos Cuando oramos Y parece que el Señor No contesta Esto es algo Tan terrible Que ha llevado Personas A se apartar De iglesia Muchas y muchas Personas Hermanos Ya no frecuentan Más la iglesia Ya no tienen Ganas de frecuentar La iglesia Ya no oran Más Ya no estudian La Biblia ¿Por qué? Porque piensan Bueno el Señor No me contesta Así que me voy Así que no Necesito quedarme En esta iglesia Hermanos Queridos Esta tarde Esta cuestión Este puntito Hay que quedar Claro Tengo aquí La Biblia La respuesta Para esta cuestión Tengo en la Biblia La explicación Para que de una vez De una sola vez Este claro Lo que significa Todo esto La primera parte Que me gustaría Me gustaría Explicarles Yo quiero mencionar Dos puntos Claves Dos puntos Claves Número uno Atención Atención amigos De la radio Atención Internautas Dos puntitos Número uno El Señor Dios Todopoderoso Si Escucha Todas Las oraciones Repito El Señor Dios Todopoderoso Escucha 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 Todas Repito Todas ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas Repito ¿Cuántas? Todas Conmigo ¿Cuántas? Todas El Señor Hermanos Escucha Todas Las oraciones Amén Amén El Señor Escucha Hermanos Oraciones Que son Realizadas O que son Hechas Dentro del Padrón Bíblico Porque ustedes Saben Que hay una Estructura Bíblica De oración ¿Ok? Nosotros Oramos Al Padre En el Nombre De Jesús Con la Ayuda Y la Intercesión Del Espíritu Santo ¿Ok? Esa es la Estructura Bíblica De oración Aunque Una Persona No sabe Orar De acuerdo Con la Biblia Aunque Una Persona Ora De manera Diferente Distinta Aunque La Persona No Sabe Seguir Esta Estructura Bíblica Y hace Un tipo De oración Totalmente Diferente Aun Así Hermanos El Señor Escucha Las oraciones Existen Oraciones Que son Hechas Solamente Dentro del Corazón O sea No se Pronuncia No se Habla No se Menciona Ninguna Palabra Es Solamente Aquí Dentro Del Pecho A veces Hay un Clamor Silencioso Dentro Del Corazón Y Ese Clamor Silencioso El Señor Oración Oración Eso Como Fue Su Oración Eso Así Querido Padre Celestial Alabado Sea Tu Nombre Yo Estoy En Tu Presencia Estoy Muy Contento Y Feliz Y Por Favor Te Agradezco Por Esto No Hermanos Como Oró Pedro Señor Sálvame Listo Sólo Diz Señor Sálvame Y Que Eso Jesús Lo Salvo Amén Así Que Hay Una Estrutura De Oración Claro Que Hay Pero Hay Situaciones Hermanos En Que Nosotros Gritamos Clamamos Solamente Y El Señor Escucha Si Alabado Sea El Señor Ahora Primero Punto Número Uno El Señor Si Escucha Todas Las Oraciones Y Una Vez Yo Estaba Explicando Esto En Otro Lugar Una Persona Levantó La Mano Y Dice Pastor Luis Que El Señor Escucha Yo No Tengo Dudas Pero No Responde Escucha Todo Pero No Responde Y Ahí Viene La Segunda El Segundo Punto No Yo Mencioné Que Serían Dos El Número Uno Es Que El Señor Escucha Eso Ya Está Él Escucha Todas Y El Segundo Punto Es Que Dios Todo Poderoso No Solamente Escucha El Señor Hermanos Contesta Por favor Levante Su Cabeza Aquí Conmigo El Señor Contesta Responde Responde Todas Escúchame Todas Atención Amigos De la Radio Todas El Señor Responde Todas Las Oraciones Si tú Crees Diga Amén Ahora Ahora Te Voy Explicar Para Que Esté Clarito Todo Esto El Señor Escucha Y El Señor Responde Todas Ya Incluso Aquella Que Usted Hizo Y Que Piensa Que El Señor No Te Responde Ahora Te Voy Voy a Mencionar Tres Voy a Mencionar Solamente Tres Maneras Formas Que El Señor Utiliza Para Respondernos Número Uno El Señor Responde Diciendo Si Te Doy Lo Que Tú Me Estás Pidiendo Aquí Está Es Tuyo Ahí Está O Sea El Señor Responde Si Y Da Lo Que Estamos Pidiendo Es Una Respuesta Positiva Ya La Segunda Manera De Responder Es Cuando El Señor Dice No No Esto No Te Es Es Respuesta Ok Mira Aquí Tenemos Muchas Personas Que Son Padres Padres Madres Matrimonios Aquí Que Tienen Hijos Cuántas Vecis Decimos No Para Nuestros Hijos Cuántas Vecis Yo Mi Mi Señora Ustedes Decimos No 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 Esto No O sea Aunque El hijo Se queda Como que Triste Dice Papito Mamita Por favor No Ya Le Dije No Ya O sea Es Un No El hijo No Entiende No El hijo La hija A veces No Entiende Y Dice Por Que Me Dice No Siempre Me Dice No Hermanos El No El No De Dios Es Como Si Ok Por Que Porque Un Padre Y Una Madre Cuando Dice No No Es Porque Odea A Su Hijo No Al Revés Es Porque Lo Ama Si O No Es Porque Lo Ama Porque La Ama Entonces Dice No Para Que Cosa Para Proteger Al Hijo Ok Para Que El Hijo Este Protegido Protegida El Señor Es Nuestro Padre Celestial Aunque No Le Guste Aunque No Le Guste El Señor Dice No Muchas Vecces Ya Y Cuando El Señor Dice No Por Favor Hermanos No Se Queden Tristes Enojados Ya No Piense Que El Señor No Te Ama No Te Quiere No Cuando El Señor Dice No Es Porque Es Lo Mejor Para Ti Hay 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 Entender Que El No De Dios Es Como Si Para Nosotros Solo Que A veces Aquí Entre Nosotros A veces Nosotros No Imaginamos Al Señor Diciendo No Porque Pensamos Que El Señor Es Tan Bondadoso Tan Maravilloso Tan Impressionante Que Siempre Va Dizer Si Bueno No El Señor Es Bueno Dios Es Maravilloso Claro Es Bondadoso Es Un Dios De Gracia Y Por Eso Dice No Ya Porque El Señor Sabe Lo Que Es Mejor Una Vez Les Comento Les Cuento Una Vez El Apóstol Pablo Ya El Apóstol Pablo Tenía Un Problema Físico Tenía Un Problema En Su Cuerpo Y Pablo Oró Al Señor Tres Vezes Suplicando Al Señor Una Sanación Suplicando Al Señor Este Milagro Sabe Que Dijo El Señor A Pablo Sabe Que Dijo Dijo No No Te Lleno Del Espíritu Santo Aunque Era Escritor De La Biblia Que Escribió 14 Libros De La Biblia Un Homen Lleno Del Poder De Dios El Señor Le Dijo No No Ya Entonces El Señor Responde La Primera Es Si La Segunda Es No Y Falta Una La Tercera La Tercera Es Espere Espera Un Poco Más Le Voy A Dar Te Daré Lo Que Tú Deseas Pero No Es Ahora Tengo El Momento Clave El Momento Oportuno El Momento Cierto Que Te Voy A Dar Pero No Es Ahora No Es En Este Momento Hay Que Esperar Y Ahí Viene Otra Cuestión Hermanos Porque A Nos Otros No Nos Gusta Esperar Queremos Rápido Queremos Para Ahora Para Hoy Entonces Nosotros No Queremos Esperar Y Por Este Motivo Muchas Vezes Nosotros Entramos En Conflicto Espiritual Porque No Entendemos Bien Como Funciona La Cosa Esta Tarde Creo Que Está Claro No El Señor Responde Entonces De Tres Maneras Pero Responde Dice Si Dice No Y Dice Espere Te voy a dar Pero Espere Esta Historia De la Biblia De Lázaro Se Acuerda De La Historia De Lázaro Lázaro Era amigo De Jesús Amigo Pero Amigo Muy Amigo Y Y Día Lázaro Quedó Enfermo Y La Familia Lo Llevó Para Las Clínicas Los Hospitales Los Médicos Lo Examinaron Y Fue A Otro Médico Y Los Médicos Lo Examinaron Otra Vez Y Fue A Dos Tres Cuatro A Varios Lugares Y Finalmente Finalmente El Diagnóstico Final Fue Su Enfermedad No Tiene No Tiene Solución O Sea Vas A Morrer Dentro De Poco Tiempo Vas A Morrer Así Que Puede Regresar A Su Casa Y Aprovechar Su Familia Porque Dentro De Poco Tiempo Vas A Morrer Y Lázaro Volvió A Su Casa Y La Familia Estaba Ahí Preocupada Y Triste Y Que Hizo La Familia Hermanos La Familia Empezó A Orar La Familia Reunió La Iglesia Para Orar La Iglesia Oró La Familia Oró Los Hermanos Hicieron Ayuno Oraciones Virilas La Iglesia Suplicó Al Señor Que Sanara A Lázaro Solo Que Pasaba Algo No Cuanto Más Esta Iglesia Oraba Lázaro Empeoraba Las Personas Estaban Orando Y Lázaro Empeorando 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 O Que Iglesia Es Esta Que Ora E El Enfermo Empeora Como Es Esto Estamos Suplicando Um Milagro E El Milagro No Viene E El Enfermo Está Empeorando 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 Hasta Que Un Momento Alguém Dijo Ei Ei Espere Um Poco Lázaro Es Amigo De Jesús Jesús Amigo De Lázaro Llamemos a Jesús Entonces Un Mensajero Fue A Jesús Lo Llamó Rápido Rápido Su Amigo Lázaro Está Enfermo Y Vas A Morrir Y Necesitamos Que Venga Que Venga Pero Rápido Y Cristo Tranquilo Calmo Respondeu Al Mensajero Diciendo Amigo En Este Momento Yo No Puedo Ir A Betania No Tengo Condiciones De Ir Y No Voy Y Jesús No Fue Jesús No Vino A Betania O Sea El Pedido De Lázaro El Pedido De La Familia La Súplica De La Familia Aunque Jesús Era amigo De Lázaro Jesús No Vino Ahora Aquí Hay Un detalle No Porque Jesús No Fue Ahora Si Cristo Si Cristo Podría Enviar Una Bendición De Lejos No Porque Cristo No Necesita Estar Estar A Mi Lado Para Para Me Me Ayudar Y Para Me Sanar De Donde Cristo Se Encuentra Puede Hacerlo Solo Hay Que Decir Una Palabra Y Ya Está Solo Una Palavrita De Cristo Ya Todo Está Cambiado Ahora En Este Caso Cristo No Fue Y Tampoco Envió Una Bendición Así Que Lázaro Empioró Empioró Y Cuando El Mensajero Regresó Dijo A La Familia Amigos Tengo Una Mala Noticia Cristo No Puede Venir Imagina Hermanos Que Pensar Que Pensar De Un Dios Que Cuando Nosotros Suplicamos El Responde No No Da Ahora No Da Que Pensaríamos Nosotros De Un Pastor Adventista Cuando Tu Lo Llamas Para Ir Visitar Su Padre Que Está Enfermo En Un Hospital O Su Madre O Un Hijo Una Hija Y Usted Invita Al Pastor Para Hacer Una Visita Y El Pastor No Puede Ir Y El Pastor No Va Y Este Familiar Empiora Y Muere Que Pensaría Usted De Este Pastor No Usted Diría Que Pastor Es Este Cuando Yo Necesito No Viene Ya Yo Necesitaba Y No Viene Mi Familiar Esta Persona Falleció Hermanos Esto Este Tema Que Estoy Tratando Es Un Tema Muy Importante Atención Por Favor Cristo No Vino Lázaro Empeoró 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 Y Murió Y Murió Esto Es Peor Porque Murió Ahora Imaginemos Imaginemos Los Comentarios Los Comentarios En Los Días De Cristo No Las Malas Lenguas Ya Comentando Diciendo Viste Viste Esta Família Nos Sale De Iglesia Ahí Ahí Mira Y Lázaro Murió Donde Esta Donde Esta Este Cristo Este Jesús Lázaro Murió Entonces El Comentario Era Negativo Ahora Hermanos Sabemos La Historia Conocemos El Final De La Historia Cristo Vino Pero Cristo Vino Una Semana Después Y Lázaro Estaba Muerto Y Sepultado Había Cuatro Días Y Cuando Cristo Llegó La Familia Estaba Triste Llorando Marta María Estaban Llorando Había Una Decepción Había Una Desesperación Y Cristo Llega Y Cuando Cristo Ve Esta Falta De Fe La Biblia Dice Que Cristo Lloró Cristo Lloró Ahora Escúchame Una Cosa Hermanos Jesús No Lloró Porque Lázaro Murió Porque La Muerte No Es Un Problema Para Cristo Es Un Problema Para Nosotros Como Seres Humanos Y No Para Cristo Así Que Cristo No Lloró Porque Lázaro Estaba Muerto Ya Cristo Hermanos Cristo No Puede Por ejemplo Cristo No Es Así Como Nosotros Imaginamos Lo Que Llevo Cristo A Llorar Fue La Falta De Fe De Las Personas Y Cristo Fue Al Cementerio Y Nosotros Sabemos Lo Que Pasó Cristo Resucitó A Lázaro Cristo Resucitó A Lázaro O Sea La Resurrección Fue Aún Más Impactante Que Sería Una Sanación Cristo Resucitó Hermanos Cuando Cristo Viene Cuando Cristo Viene En La Hora En El Momento De Dios Es Lo Mejor A Vezes Cristo No Viene Cuando Nosotros Llamamos Porque Cristo Sabe El Momento A Vez Lo Que Tú Estás Pediendo Al Señor Es Solo Una Sanación Tú Quieres Ser Sanado Pero Cristo Desea Resucitarte A Vez Pedimos Al Señor Una Sanación De La Pierna Mientras Tu Problem Está En El Corazón A Vezes Tú Estás Pediendo Al Señor Para Cambiar Su Marido Mientras El Problem Es Usted A Vezes Estás Calmando Para Que El Señor Cambie Su Esposa Y Mientras El Problem Está Contigo Ya A Vez Tú Estás Suplicando Al Señor Que Te Envíe La Persona Cierta La Pregunta Eres Tú Eres La Persona Cierta O Sea Hermanos A Vez Nosotros Estamos Clamando Por Una Cosa Y Cristo Desea Dar Otra Amén Hermanos Amén Hermanos Mira La Familia Quería Que Cristo Sanara A Lázaro Y Cristo Quería Resucitar A Lázaro Ya Resucitar A Lázaro Hermanos Queridos El Señor Escucha Las Oraciones Amén Otra Vez Amén Y Jesús El Señor Responde Todas Las Oraciones Amén De Que Manera Tres Si No Y Espere Un Poco Ahora La Historia De Israel Porque Israel Oró Por Más De Cuatro Siglos Ya Y Parecía Que Nada Iba Pasar Pero Un Día Hermanos Y Aquí Necesito La Atención De Todos Un Día Un Día Moisés Moisés Estaba Trabajando Cuidando Del Rebaño De Su Suegro Ahí En el Desierto Y Moisés Estaba Ahí Trabajando Ocupado De Repente Moisés Mira Hacia Su Derecha Y Ve Un Pequeño Árbol Típico Del Desierto Este Árbol Se Lama Sarza Y Moisés Mira Esta Sarza Este Árbol Y Havia Hermanos Havia Fuego En Este Árbol Havia Fuego Y Moisés Miró 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 Y Percebió Que No Se Tratava De Un Fuego Normal No Era Un Fuego Literal Normal Algo Diferente Distinto Havia En Este Fuego Así Que Moisés Se Acercó Para Ver Esta Maravilla Y Cuando Moisés Se Acerca Se Acerca Escucha Una Voz Y La Voz Decía Moisés Moisés Quita Tus Zapatos Porque Este Lugar Donde Tú Te Encuentras Es Que Cosa Tierra Santa Hermanos Nosotros Sabemos Que La Tierra De Este Lugar No Es Santa Porque Tierra Es Tierra Y Cualquier Lugar Pero Lo Que Lo Que Torna Un Lugar Santo Es La Presencia De Dios Ya Si Dios Está Aquí Este Es Un Lugar Santo Si Dios Se Encuentra Ahí Cerca De La Zarza Este Es Un Lugar Santo Entonces La Voz Decía Quita Tus Zapatos Porque Este Es Un Lugar Santo Esta Es Una Tierra Santa Y Moisés Pregunta ¿Quién Está Hablando? Esta Voz Es De Quién? Pregunta Moisés Y La Voz Dice Yo Soy El Dios Todo Poderoso Yo Soy El Dios De Sus Padres Yo Soy El Dios De Abraham Y Ahí El Señor Se Revela Moisés Y Moisés Quita Los Zapatos Y Se Acerca Y Entonces Cuando Está Cerquita De La Sarsa Cerquita De Dios Entonces Dios Dice Moisés Sabe Sabe ¿Sabe por qué Estoy Aquí No 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 Sé Señor ¿Por qué Estás Aquí Estoy Aquí Para Responder Las Oraciones De Mi Pueblo Que Está Como Esclavo En Egipto Oh Señor Amén Y El Señor Dice Moisés Yo Estoy Aquí He Descendido Para Librar Mi Pueblo De La Esclavitud Egipcia Y El Texto Bíblico Que Leemos Al Principio Es Versículo 7 Dice He Visto La Aflicción De Mi Pueblo He Oído El Clamor Que Les Arrancan Sus Opresores Número Ocho Y He Descendido A Librarlos De Mano De Los Egipcios Y Sacarlos De Este País Para Llevarlos A Una Tierra Buena Y Espaciosa Que Mano Leche Y Miel Y Número Nueve El Clamor De Los Israelitas Ha Llegado Hasta Mí Eso Me Encanta Hermanos El Clamor De Israel Ha Llegado Hasta Mí Hermanos Hermanas Amigos Amigos Hermanos Internautas Amigos De Sus Oraciones Sus oraciones Hermana Hermana Ok Ahí Exacto Sus oraciones Su clamor Hermanita Su clamor Sus oraciones Hermano Y aquí De este lado Hermana Usted Usted Que Está De Ropa Verde Sus oraciones Y Ahí Así Es Sus oraciones Nuestro Clamor Hermanos Las Oraciones Están Llegando Hasta Dios Amén Hermanos La Biblia Dice He Descendido Porque Las Oraciones Llegaron Hasta Mí No Hay No Existe Ninguna Oración Que Dice La Biblia Ha Llegado Hasta Mí Y He Descendido Para Livrarlos Y Para Sacarlos De Este País Y Para Llevarlos A Un País A Un Lugar Que Mana Leite Y Miel Ahora Escucha Mí El Señor Envia A Moisés A Egipto Ok E Moisés Y Arón Por El Poder De Dios Logran Sacar De La Esclavitud Egipcia A De Acuerdo Con La Biblia Seiscientos Mil Hombres Solo Hombres Cuando Agregamos Las Mujeres Y Los Y Los Niños Pasamos De Un Millón Y Medio Pasamos De Un Millón Y Medio O Sea Esta Es La Cantidad De Personas Que Fueron Sacadas De La Esclavitud Egipcia Y Ahí Empezaron A Caminar Empezaron A Caminar Rumbo A La Tierra Prometida Ahora Aquí Viene Atención Aquí Viene Un Punto Clave Cuando Moisés Como Líder Y Por El Poder De Dios Logro Sacar Un Millón Y Medio De Personas De La Esclavitud Y Ahí Empezaron A Caminar Hasta La Tierra Prometida Ustedes Saben Que Pasaron Muchas Cosas Durante Este Período Solo Quiero Destacar Una Sola Solamente Una Ustedes Saben Cuál Es La Distancia De Egipto Hasta La Tierra Prometida Cuántos Kilómetros Da Yo Estuve Allá Yo Estuve En Israel Para Gravar El Dividir La Última Esperanza Todo Esto Así Que Yo Visitei Toda Esta Parte Ustedes Saben Cuántos Kilómetros Da Desde Egipto Hasta La Tierra Prometida Aproximadamente Hermanos 800 Kilómetros Aproximadamente 800 Kilómetros Ahora Hermanos Cuánto Tiempo Israel Llevó Para Salir De La Esclavitud Y Para Entrar En La Tierra Prometida Cuánto Tiempo A ver Cuánto Cuarenta Años Ahora Aquí Entre Nosotros Si Nosotros Salimos De Aquí Ahorita Salimos De Este Lugar Empezamos A Caminar 800 Kilómetros Cuántos Días Necesitamos Para Llegar Aquí Este Grupo Vamos Salir De Aqui E Vamos Caminar 800 Kilómetros Quantos Días Necesitamos Para Completar Esta Caminata De 800 Kilómetros Quantos Días Quarenta Anjos Não Um Mês Um Mês Ou Dois Dois Vamos Com Dois Porque Às Vez Há Uma Irmana Que Está Com Taco Aí Outra Uma Faldita Um Pouquito Mais Complicado Às Vez Hay Una Persona Um Poquito Mais Cansada Ya Hay Una Persona Que Tiene Um Problemita Aqui Um Problemita Ali O Se Dois Meses Como Máximo Yo 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 creo Llegamos Antes Pero Dos Meses Ahora Hermanos Dos Meses Israel Llevó Quanto Cuarenta Que Pasó De Aqui Hasta Allá Cuarenta Anjos Es Mucho Que Pasó Hermanos A ver El GPS No Funcionó No Que Pasó Hermanos Se Perderon Por El Camino Se Equivocaron Ahora Les Cuento Lo Que Pasó Les Cuento Lo Que Pasó Atención Les Voy A contar Lo Que Pasó Aqui Para Dar Un Ejemplo Les Voy A contar Lo Que Pasó Atención Aqui Esta Egipto Allá En El Bautisterio Esta La Tierra Prometida Ya Yo Soy Israel Un Millón Y Medio De Personas Finalmente Estamos Libres Salimos De La Esclavitud Amén Estamos Saliendo Que Día Maravilloso Que Fiesta La Tierra Prometida Es Para Allá Fantástico Vamos Nomás Vamos Ahí Viene Moisés Y La Multitud Ya Para Allá Para Allá Vamos Para Allá Vamos Para Allá Ok Para Allá Para Allá Para Allá Pero Es Para Allá Y Ahí Dere Una Vueltita Ya Ahí Otra Vez Es Para Allá Pero Otra Veltita No Es Para Allá Ok Vamos Otra Veltita Hermanos Israel Caminaba De Que Manera En Círculo O sea No Caminaba No Caminaba En La Dirección Correcta Caminaba Haciendo Vueltas Hermanos Y Que Pasó Estaban Locos No Sabe Que Pasó El Señor Los Hizo Dar Vueltas El Señor Los Hizo Dar Vueltitas Y Que Pasó Con El Señor Estaba Jogando Con Ellos No Sabe Por Que Una Vuelta Y Otra Más Y Otra Más Y Otra Más Hermanos Atención Hermanos Atención Vamos Conversar Vamos Conversar Escúchame Me Escúchame Nadie Ninguna Persona Puede Salir De Egipto Y Entrar En la Tierra Prometida De Cualquier Manera Ninguna Persona Hermanos Puede Salir De Babilonia De Egipto Del Mundanismo Y Subir Para El Cielo De Cualquier Manera Ninguna Persona Hermanos Para Entrar En la Tierra Prometida Hay Que Dar Una Vuelta Y Otra Y Otra Y Otra Y Para Que Este Claro Lo Que Estoy Diciendo Es Así Ahí Está Allá Está La Tierra Prometida Ya Tenemos Que Ir Para Allá Pero No Estaban Preparados Sabe Por qué Hermanos Porque Ellos Salieron De La Esclavitud Egipcia Esta Multitud Salió De Egipto Solo Que El Egipto No Salió De Ellos No Se Si Me Entienden No A Veces Hermanos Salimos De Babilonia Pero Babilonia No Sale De Nosotros No Se Si Me Entienden No Me Entiendes A Veces Salimos Salimos Del Mundo Pero El Mundo No Sale De Nosotros O sea El Pueblo De Israel Salió De Egipto Pero Había Hermanos Había Hermanos Costumbres Pecados Pecados Problemas Que Aún Seguía Con Ellos Y Antes De Entrar En La Tierra Prometida Era Necesario Hermanos Una Preparación Era Necesario Hermanos Que Orara Un Poquito Más Entonces Funcionaría Más o Menos Así Mira Vamos Para Allá Pero Antes De Llegar Una Vueltita Estudie Más La Biblia Poquito Más De Biblia Está Poco Más Ok Otra Vueltita Ore Más Otra Vueltita Abandone El Cigarro Pare De Fumar Otra Vueltita Abandone La Bebida Otra Vueltita Pare De Adulterar Otra Vueltita No Hable Mal De Nadie Otra Vueltita Visite A Las Personas Que Necesita Otra Vueltita Comparta La Esperanza Otra Vueltita Guarde Los Mandamientos Otra Vueltita Guarde El Sábado Otra Vueltita Hay Que Mejorar Su Alimentación Hay Que Consagrarse Un Poquito Más Otra Vueltita Ame A Su Esposa Otra Vueltita Ame A Su Marido Otra Vueltita Frecuente Más La Iglesia Otra Vueltita Por que No Te Bautizaste Todavía Por que No Fuiste Bautizado Por que No Te Bautizas Una Vueltita Más Una Vueltita Hay Buscar Más Al Señor Otra Vueltita Hay Que Santificar Facebook Hay Que Santificar Sus Redes Sociales Otra Vueltita Hay Que Abandonar Este Linguaje Que Muchas Vez Utilizamos Con Palavras Feas Hay Que Santificar Sus Palavras Ya Hermanos O Sea Una Vueltita Más Otra Más Otra Más Otra Más Hasta Que Esté Preparado Para Entrar En La Tierra Prometida Amén Amén Cuánto Tiempo Estamos Dando Vuelta Cuando Vamos Llegar Hermanos La Esclavitud Egipcia Acabó Se Acabó Ya No Existe Más La Esclavitud De Los Negros Acabó De Los Indios Acabó Pero Todavía Existe Esclavitud Y Esclavos Los Esclavos Modernos Son Son Los Esclavos De La Bebida Los Esclavos Del Cigarro Los Esclavos De Las Drogas Los Esclavos Del Pecado Los Esclavos Hermanos Del Poder Los Esclavos De Los Bienes Materiales Los Esclavos Del Tiempo Existen Esclavos Modernos Existen Situaciones Existen Situaciones En que Nosotros Nos sentimos Como que Como que Esclavos De una De un Contexto Que Nosotros No Logramos Salir Y Vencer Existen Personas Hermanos Que Están En una Cama Con una Profunda Depresión Y No Alcanza Salir Está Murriendo Día A Día Otras Personas Hay Mujeres Que Son Esclavas De Sus Maridos El Marido Aprisiona La Esposa Y La Esposa Tenía El Deseo De Ser Una Persona Libre Para Vivir Para Estudiar Para Trabajar Para Conquistar Para Avanzar Para Ser Feliz Pero No Alcanza ¿Por qué? Porque El marido La Esclaviza Y La Esclavitud Es Psicológica La Esclavitud Es Mental La Esclavitud Es Circunstancial Y No Solo La Esposa Hay Maridos Esclavos Hay Hijos Esclavos Esclavos Y Hay Hermanos Situaciones De Una Niña De Una Juvenil De Un Adolescente Que Se Tornó Esclava Sexual De O De Un Padre O De Un Tío O De Un Familiar O De Otra Persona Cualquier Hay Personas Que Son Esclavas De Sexuales De Otras Personas Sea Mujeres O Hombres Esta Es Una Situación Hermanos Que Existe Aquí Ecuador Existe En Mi País Existe En Sudamérica Existe En El Mundo Hay Varios Esclavos Hermanos Hay Situaciones En La Vida Que Nosotros No Alcanzamos A Explicar Hay Personas Que Están Aquí Pero Están Amarradas Están Presas Están Como En Una Cadena Están Como En Una Cárcel Espiritual Emocional Hay Personas Que Dicen Pastor Yo No Alcanzo A Explicar Yo No Sé Explicar Yo No Consigo Explicar Pero Algo Me Pasa Algo Me Pasa Porque Yo Me Siento Como Que Presa Como Que Amarrada Como Que En Una Situación Que No Tiene Solución Y A Vez Hermanos Nosotros Tenemos Y Necesitamos Un Milagro El Señor Si Puede Hacer Un Milagro El Mismo Dios Que Envió Moisés A Egipto Para Sacar Su Pueblo De Esclavitud Es El Mismo Dios Que Está Aquí Entre Nosotros Amén Hermanos Y Ese Dios Todopoderoso Que Está Aquí Tiene Poder Para Sacarte De La Esclavitud Moderna De La Esclavitud Del Pecado Si Hay Alguna Persona Esclava Del Diablo Si El Diablo Está Esclavizando Una Persona Por Aquí Tarde Tú Serás Libre En El Nombre De Jesús Si Hay Alguna Situación Que Te Prende Tú Te Sientes Como Que Incapaz No Puedes Dar Un Paso De Fe Si Tú Estás En Una Situación De Esta Manera Hay Poder En El Nombre Del Yo Soy Hay Poder En El Nombre De Cristo Jesús Porque Cristo Murió En La Cruz Cristo Derramó Su Sangre La Esclavitud Y Cuando Cristo Viene Cuando Cristo Toca Cuando Cristo Pone Su Mano Cuando Cristo Se Acerca No Hay Nada No Hay Ninguna Persona No Hay Esclavitud No Hay Faraón No Hay Diablo No Hay Demonio No Hay Nada 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 Capaz De Impedir La Acción Del Poder De Cristo En La Vida De Una Persona Y Para Terminar Cuando Una Persona Acepta A Jesús Como Salvador Y Señor Esta Persona Sale De La Esclavitud Empieza Su Caminata Rumbo Al Cielo Esta Tarde Existen Personas Que Están Caminando Hace Un Buen Rato Pero Hay Otras Personas Que Todavia No Empezaron Esta Caminata Siguen Todavia Como Esclavas Y Para Salir De Egipto Y Para Entrar En La Tierra Prometida Era Necesario Pasar Por El Agua Del Mar Rojo El Mar Rojo Estaba Allí Y Tenía Que Pasar Por El Mar Para Una Persona Entrar En El Cielo Hay Hay Pasar Por El Agua Del Baltistério Hay Que Pasar Para Chegar Allá Para Llegar Allá Yo Yo Estaba Con Pastor Davi Ayora Predicando La Primera Parte De La Semana En Guayaquil Y no importa, ateo, no importa, ven Cristo te ama, y yo hacía un llamado, y había una persona que estaba manejando su auto, y yo escuchando por la radio, escuchando por la radio, y esta persona paró su auto, y empezó a llorar, y estaba llorando, 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 y no logró ir a la iglesia, no fue a la iglesia, y después salimos de Guayaquil, y llegamos aquí a Quito, y cuando llegamos a Quito, recibimos una llamada telefónica, y era este, este chofer, esta persona que contaba su historia, y esta persona contaba diciendo, pastor, yo quiero volver a la iglesia, estoy apartado de iglesia, y aquella noche, pastor, el señor habló a mi corazón, yo tomé mi decisión, y quiero ser bautizado, me dijo, y con el pastor David Ayora, hicimos contacto con él, conversamos por teléfono, y él hermanos, reunió su familia, y tomó su auto, su carro, salió de Guayaquil hermanos, manejando su auto, y vino para acá, y está aquí esta tarde, y vino para ser bautizado, amén hermanos? quiero que conozca a Luiz, Luiz, puede venir aquí Luiz, aquí arriba, aquí, aquí vení, mira hermanos, aquí está Luiz Mitocaio, un aplauso para Luiz, vení Luiz, vení, vení para acá, este es Luiz, Luiz, en que parte de Guayaquil vive usted? vivo, vi a la costa y tú estabas manejando mientras escuchaba el tema sí, lo que pasa es que como últimamente me he quedado sin trabajo, y yo tengo un avance, en la noche llevaba personas de un sitio hacia otro, y mientras llevaba a las personas, escuchaba el programa que estaba llevando acá usted, desde Guayaquil, desde Quito, ya estaba en Quito ya estábamos en Quito, claro, escuchaste allá y acá, ahora dime una cosa, tú eres casado, tienes familia, tienes hijos? sí, soy casado, aquí está mi esposa, y mi familia, mis hijos también están aquí acompañándome está por allí la esposa, ya, los hijos, muy bien ahora, Luiz, dime una cosa, el momento clave cuando el Espíritu tocó tu corazón, ¿cómo fue? fue cuando usted estaba haciendo el llamado y dijo, estás apartado, ven, estás en las drogas, ven, donde quiera que estés, ven a Jesús y fue en ese momento que Dios tocó mi corazón y dije, ya me cansé de luchar contra Dios, de tratar de solucionar mi vida, mis problemas financieros, y todos por mi cuenta, y dije, ya no voy a oír más a Dios y lo voy a buscar, fue entonces que fui a buscar a mi amigo, a quien conozco desde hace muchos años, el pastor David Ayona cuando hace muchos años, en mi adolescencia, yo ya algún día tuve la oportunidad de conocer la iglesia y hasta ser parte de la iglesia entonces no lo encontré, él me dijeron que hace algunos días ya se había ido hacia Quito entonces hablé con el pastor, que es el director de publicaciones y me dijo, yo soy amigo de David, yo voy a hablar con él y yo le dije que no yo le dije que no porque que lo deje tranquilo, que yo solamente quería quería estar en un lugar donde yo sienta la presencia de Dios y busqué la misión donde algún día yo entré para también trabajar por la obra del Señor yo fui colportor en mi adolescencia y fue donde lo conocí, el pastor incluso quiero confesar algo un día le dije a mi esposa que yo tenía cierto resentimiento con el pastor, porque él para mí, más que un hermano de la iglesia fue un amigo, nosotros compartimos la habitación donde trabajábamos para Dios orábamos juntos, nosotros éramos compañeros comíamos juntos pero ahora que usted dijo cuando dijo que lo buscaron a Jesús para que sane su enfermedad a Lázaro, él no fue sino que Dios tiene su momento y Dios quería resucitarlo y yo le dije a mi esposa enante entonces, ahora entiendo el pastor no iba a llegar cuando tú lo buscaras ni yo, sino cuando Dios diga es la hora y aquí está mi amigo el pastor David y estoy muy feliz porque el Señor ha orado y me ha llamado y estoy feliz hermanos mira este hijo de Dios se apartó por un tiempo de iglesia y estaba como esclavo como esclavo pero el Señor lo buscó y por qué ahora porque ahora es el momento de resucitar ya cuando usted buscaba era solo para una sanación pero ahora es para resucitar por eso está aquí el pastor David que sigue siendo su amigo y ahora además de él soy yo su amigo su tocaio y te vamos bautizar ya y vas a resucitar y a partir de ahora hay que permanecer firme en la fe hasta que venga Jesús amén amén y que sea un predicador amén que sea un corporador amén ahí estamos alabado sea el Señor amén hermanos que lindo que lindo este pastor David como te sientes pastor han pasado han pasado muchas cosas pastor usted sabe esta semana ha sido muy especial para mí volví a ver a los 27 años a mi primo y lo bauticé en Guayaquil y este día vuelvo a ver a mi amigo acá compañero de colportaje amigo como decía él y le voy a bautizar que más puedo pedir pastor yo estoy contento pastor muy feliz y sé que Dios lo va a guiar a él él es un hombre de Dios y va a ser utilizado por Dios que maravilla que lindo hermanos un aplauso un aplauso para ellos felicitaciones más cerca un poquito más para frente más cerca a ver podría ser una media luna así no una media luna así por acá ahí está bien así muy bien una media luna así no ahí así se puede entrar algunos por acá por aquí por aquí al medio claro listo muy bien hermanos queridos wow jóvenes adolescentes juveniles personas un poquito más crecidas adultas qué lindo momento Luis que Luis responda de ahí voy a hacer aquí el voto Luis que esté atento ya voy a hacer unas preguntitas y si y si están de acuerdo diga sí y levante la mano ya diga sí y levante la mano a ver ustedes creen y aceptan la santa biblia como la palabra de Dios amén amén ustedes creen y aceptan a Jesús como su salvador y como señor de sus vidas amén amén ustedes creen que Cristo pronto vendrá y desean estar preparados y ayudar a otras personas a se preparar también también para la segunda vida de Cristo amén amén ustedes creen en la importancia de obedecer a los mandamientos de Dios como está escrito en la biblia por la gracia del Señor amén ustedes están dispuestos a poner la vida en conformidad en acuerdo con los principios bíblicos como enseña la iglesia adventista del séptimo día sí amén y la última pregunta ustedes están dispuestos a ser embautizados por inmersión como Cristo fue y empezar entonces una vida nueva sí amén amén hermanos hay apoyo ahí hay apoyo amén queremos orar ahora queremos orar ya por el bautismo ok así como estamos vamos inclinar el rostro para orar querido Padre este es un momento muy precioso en que este grupo de hermanos queridos están entregando sus vidas al Señor Padre derrama sobre ellos una lluvia de bendiciones fortalezca la fe y la caminata ayúdelos para que sean fieles hasta que venga Jesús los entregamos los encomendamos a ti y agradecemos por estas decisiones maravillosas en el nombre de Jesús amén amén bendiciones a todos que pasen por aquí cuidado con la escalera cuidado pueden pasar vamos pedir a los hermanos que ayuden para que ninguna persona tenga ningún problema hermanos necesito necesitamos arreglar aquí algo ya este es un momento precioso que hace parte de mi tema ok yo todavía no terminé voy a terminar con el bautismo la pregunta es ¿puedo contar con su presencia hasta el final? ¿si? ok otra cosa vamos a acompañar los bautismos en espíritu de oración y claro con alegría todo eso porque es una fiesta ok muy bien aquí está el maestro ya de santos que va a ayudarnos en este momento ¿estamos listos? solamente Luis solamente Luis ok querido Luis bienvenido de vuelta alabados a Dios al lado de su amigo pastor David cerca de su esposa y su familia y delante de su iglesia y sobre todo delante de Dios estarás naciendo de nuevo y para el perdón de sus pecados para empezar una vida nueva para resucitar espiritualmente el pastor David y yo como ministros de Dios lo bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén momento precioso Amén alabado un aplauso para él Amén siga Luis firme ahora vamos tener tres pastores y realizar tres bautismos a la vez y cada bautismo hermanos es muy especial muy pero muy especial vamos participar sentir vivir este momento precioso con cada hermano voy a pedir al pastor Washington pastor Washington que me ayude aquí para que sea como como hemos hecho pastor ya aquí tenemos los pastores a ver los pastores tenemos pastor Santi pastor Wilmer y pastor David Ayora los tres están listos para bautizar entonces tres a la vez ya y juntos vamos a hacer una fiesta para la honra y la gloria del Señor porque hay fiesta en el cielo cuando una persona se arrepiente y se entrega totalmente al Señor atención atención amigos de la radio atención amigos internautas pastor David estamos listos no queridos juveniles alabado sea Dios y para el perdón de sus pecados para que crezcan físicamente y espiritualmente y para que sus nombres estén en el libro de la vida nosotros pastores como ministros de Dios los bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ahí está Uau Amén Conquistadores Conquistadores Aventureiros Felicitaciones A los Clubes de Conquistadores y Aventureiros Nuestro Dios es muy maravilloso Ahí bautizamos Aventureiro Conquistadores Que lindo hermanos Ahora vamos recibir tres más A ver si todos están atentos A ver si todos están atentos A ver y conoceréis la verdad Está bueno Juan 8 32 Vamos a ver aquí Tenemos tres 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 mujeres no si tres tres adolescentes me parece me parece queridas amigas hermanas hijas de Dios felicitaciones ya bienvenidas esta es una tarde de fiesta hay fiesta en el cielo y hay fiesta por aquí y para el perdón de sus pecados para tener sus nombres en el libro de la vida nosotros pastores como ministros del evangelio bautizamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muy bien muy bien amén 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 glorias al Señor alabados y a Dios hermanos el bautismo significa tres cosas el bautismo significa muerte para el pecado sepultamiento de los pecados y resurrección para una vida nueva ya o sea la ceremonia bautismal es una es una es un recuerdo de lo que pasó con Cristo en la cruz Cristo murió fue sepultado y resucitó y el bautismo significa justo estas tres cosas ahí tenemos ahora tres personas más a ver una hermana y dos juveniles me parece así es muy bien queridos juveniles y querida hermana felicitaciones felicitaciones y de acuerdo con esta linda decisión para el perdón de sus pecados para tener sus nombres en el libro de la vida nosotros pastores como ministros del evangelio los bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén muy bien amén un aplauso un aplauso para ellos que maravilla está llegando la hora la emoción ahí es grande no y el corazón empieza a latir en el pecho y la emoción viene y es un momento precioso hermanos cuando Cristo fue bautizado pasaron tres acontecimientos tres cosas cuando Cristo entró en el río Jordán para ser bautizado el cielo se abrió número dos el Espíritu Santo descendió como en forma de una paloma y número tres se escuchó una voz diciendo este es mi hijo querido amado en quien me complazco la misma cosa pasa en este momento cuando una persona entra para ser bautizada el cielo se abre para esta persona no hay más barreras ya el Espíritu Santo viene sobre la persona y el Señor repite la frase diciendo este es mi hijo esta es mi hija querida que me da placer ya amén tenemos tres más aquí a ver dos hermanas y un juvenil como es no no calma calma como es la mamá y dos hijos pero cual es la mamá viste no parece la mamá y dos hijos tú eres la mamá no puede mentir hermana eres la mamá felicitaciones y el papá donde está el papá no está por aquí no ok querida mamá queridos hijos bienvenidos alabado sea el Señor y para el perdón de sus pecados para empezar una vida nueva con Cristo para ser infelices nosotros pastores como ministros del evangelio los bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén que maravilla alabado sea el Señor que familia bonita que hermosa familia ahora vamos recibir algunos más son jóvenes son familias matrimonios madre e hijos una fiesta hermanos el bautismo es fundamental para la salvación fue Cristo quien dijo si la persona cree y es bautizada será que cosa salva entonces hay que creer y hay que ser bautizada para para que para que la persona sea salva ahora tenemos aquí algunas personas que creyeron y que están siendo bautizadas ahí tenemos ya una hermana tenemos un hermano dos hermanos dos como es el papá y la hija wow felicitaciones al papá y a la hija y un hermano más que ahí está ya listo pastor si necesario bautizar en dos ahí ahí esperemos bautizar a él después para que esté mejor a él primero a él y a él y a ella después usted pastor David podría ayudar al pastor ya para él para bautizar a él queridos hermanos felicitaciones este es el momento más importante y conforme a esta decisión para el perdón de sus pecados para tener sus nombres en el libro de la vida nosotros pastores como ministros del evangelio los bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén muy bien con calma ahora sí muy bien alabado sea el Señor un aplauso hermanos pastor pastor dime el nombre de ella Mari o Marily 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 querida Marily bienvenida Cristo te ama eres preciosa para el Señor y para el perdón de sus pecados para empezar una vida nueva para tener su nombre en el libro de la vida nosotros pastores como ministros como ministros del evangelio realizamos tu bautismo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén 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 felicitaciones 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 muy bien pareceme que aquí hay una persona que se llama Karolin Natuta donde está Karolin Natuta pase por aquí hermanita aquí arriba aquí arriba me comunicaron que esta adolescente joven no sé que tal por qué está jodando la alegría está emocionada feliz está con la familia o está sola con mi familia su mamá está por aquí y su familia es adventista y solo mi hermano y yo y tú ya estás bautizado o no todavía todavía y ¿qué está esperando? hoy me voy a bautizar ¿cómo? hoy me voy a bautizar no te escucho hoy me voy a bautizar hoy me voy a bautizar dice amén hermanos alabado sea Dios alabado sea Dios donde está la familia de ella donde está la familia ese es su padre donde está la mami hey mami que maravilla felicitaciones por la hija que linda decisión tomó ya y aquí está para apoyarlas apoyándole a la hermana o sea como un discipulador amén felicitaciones mamá ahora dime una cosa tú ya eres bautizada o no no todavía no todavía claro la mamá claro la mamá a ver cuántos desean que la mamá sea bautizada a ver levante la mano ahí hermana ya está ya está por favor por favor por aquí por aquí por aquí por aquí por allá amén alabado sea Dios como estamos aquí pastor listos ahí es familia no familia wow como son sus hijos que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo felicitaciones y la hermana de ella está allá muy bien disculpe cual esta o aquella nuestra profesora del colegio que chévere felicitaciones querida mamá y queridos hijos alabado sea el Señor y conforme esta hermosísima decisión para el perdón de sus pecados para empezar una vida nueva con Cristo nosotros pastores como ministros del evangelio realizamos los bautismos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén ahí está la mamá ahora los hijos ahí está me falta uno me falta uno muy bien ahí está la familia alabado sea el Señor hermanos ¿están cansados? ¿están cansados? seguimos el Señor está entre nosotros el Espíritu sigue por aquí a ver ¿cuántos están felices? levante la mano levante la mano repita conmigo vamos yo estoy feliz porque esta tarde el Señor habló a mi corazón amén vamos para tres más tres más aquí tenemos el hermano hay otro hermano y hay una hermana vamos a ver pastor tres más ya que entre ahí está el hermano por favor con cuidado con cuidado hermano una vez yo bauticei una persona pastor Jade una vez bauticei una persona que me dijo así pastor tengo muchos pecados así que cuando usted me bautice por favor me espere un ratito ahí me ponga abajo del agua pero cuente hasta 50 y me mantenga ahí un poquito más para que salga todo hermanos mira no es no es el agua que limpia ¿no? el pecado lo que limpia nuestro corazón es la sangre de Jesús y la gracia de Dios pero lo mantuve un poquito más ahí abajo del agua lo mantuve allá por si acaso ¿no? ahí para que no tanto tiempo no solo un poquito pastor ¿cómo estamos? ahí tenemos dos varones y una joven fantástico felicitaciones queridos hermanos esta es una tarde de fiesta alabado sea el Señor y conforme esta hermosísima decisión para el perdón de sus pecados para empezar una vida nueva con Cristo nosotros pastores como ministros del Evangelio los bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ya Amén ahí ya tenemos dos y ahora tres y ahí estamos creo que sí Amén Amén que fiesta cada persona siente algo distinto cuando entra para ser bautizado porque es un momento muy pero muy importante aquí tenemos tres más y me parece que ahora vamos a tener un grupo hermanos un grupo de jóvenes de jóvenes que pertenece o participó de una clínica de rehabilitación o sea para ayudar en el proceso para vencer para vencer los vicios aquí tenemos entonces me parece que es este ¿no? ¿es este hermana? ¿sí? ¿está correcto? ¿sí? ¿está? o sea serían todos estos ¿cómo? ah ok ok hay dos que participaron de este programa de rehabilitación muy bien ¿cuáles son? a ver ¿cuáles son? este y este ¿no? ok felicitaciones y a ti felicitaciones por tomar a los dos Marco y Juan Carlos y el otro Santiago muy bien tenemos Santiago Marco y Juan Carlos a Andrés Andrés desculpe Andrés muy bien queridos jóvenes es una alegría tenerlos aquí felicitaciones y para que sean perdonados todos los pecados para sepultar ahí todo lo que pasó para resucitar para una vida nueva para nunca más ser esclavo de los vicios para ser libre en Cristo para salir de Egipto para entrar en la tierra prometida nosotros pastores como ministros del evangelio los bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 que impresionante todo esto impresionante pastor Sabe hermanos vencer las drogas no es fácil vencer los vicios no es fácil pero Cristo sí tiene poder para liberar una persona de los vicios y para sacarlos y conducirlos a una experiencia con Dios con nuestro Padre Celestial vamos vamos aquí tenemos dos más tenemos dos más ahora sí ahora tenemos Marco y Carlos gracias hermano muchas gracias a ver dime cuál es el Marco y cuál es el Carlos Carlos y Marco también son de la clínica ¿no? ok querido Marco y querido Carlos alabado sea Dios sigan nomás Cristo está con ustedes ¿ya? y conforme este amor esta decisión esta entrega esta total ¿no? para el perdón de sus pecados para sepultar todo lo que pasó y empezar una vida nueva nosotros pastores como ministros del Evangelio los bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén un aplauso hermanos para ellos alabado sea Dios que fiesta que fiesta que extraordinario todo esto hermanos voy a pedir al cuarteto que ya se venga para acá porque queremos hermanos tener tres bautismos más y queremos que el cuarteto cante porque el cuarteto tendrá que salir para ir a otro a otro programa ¿ya? ellos salen antes y yo me voy después ¿ya? o sea es todo un proceso porque es una caravana porque es una caravana así que un minutito más y ahí ya vamos a cantar y en seguida nosotros vamos a hacer la clausura aquí mientras salen ellos para otro programa maranata así que cuando estén listos los tres si me faltan faltan dos ¿no? espere un ratito mientras el cuarteto canta solo un poco más vamos a alabar al Señor una vez más oscureció el sol se fue del corazón yo ya no puedo soportar sentí la falta de mi hogar gloria a Dios en aflicción a Él abrí mi corazón fue cuando alguien me tocó era Jesús quien me habló es solo un poco más solo un poco más porque ya te iré a buscar hay amor real hay un río de paz hay un cielo que será mi hogar una vez más amaneció amaneció el sol de fe en mí nació y cuando pienso en desistir Jesús me llama y dice así cantemos 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 de paz hay un cielo que será mi hogar es solo un poco más solo un poco más porque ya te iré a buscar hay amor real hay un río de paz hay un cielo que será mi hogar amén amén muchas gracias amigos y aquí ya están dentro del bautisterio mira ya tenemos dos hermanas ayúdenme con los nombres hermana o hermania a hermana con g hermania y carol carol ya carol queridas hermanas que momento maravilloso la emoción la entrega mira que escena increíble y conforme esta decisión para el perdón de sus pecados para tener sus nombres en el libro de la vida nosotros pastores como ministros del evangelio realizamos sus bautismos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que nos salgan por favor que nos salgan amén un aplauso hermanos para ellas un aplauso amén glórias al señor hermanos queridos queremos clausurar el programa bonito de manera bonita así que les pido un favor que me ayude un poquito más con paciencia para que clausuremos de manera bien espiritual ok bien bonito quiero hacer una pregunta una pregunta como le fue este programa de esta tarde una bendición amén amén ya estamos prácticamente ahí clausurando ya solo que tengo que hacer otra pregunta hay por aquí alguna oveja alguna persona un hermano una hermana que todavía no está bautizado en la iglesia adventista y esta tarde me dice pastor yo quiero ser bautizado estoy listo estoy lista quiero ser bautizado hay aquí alguna persona que está decidida o decidido a entregar su vida al señor esta tarde y entrar en el bautistério para ser bautizado si hay levante la mano si hay una persona más levante la mano yo creo que si hay yo creo que hay a ver si hay una persona más levante la mano que yo quiero orar por ti para que sea bautizado a ver hay una persona más por ahí levante la mano a ver no estoy viendo aquí si hay una persona póngase de pie hermano aquí de pie por favor está acompañado de alguna persona ahí si póngase de pie al lado de él hay otra persona más un aplauso hermanos para él allá hay otra allá arriba disculpe de pie una amiga una amiga un amigo abrácele abrácele por favor y que pasen aquí al frente vengan aquí a mi lado vengan aquí a mi lado pasen aquí a mi lado por favor por favor ven aquí por favor por este lado por acá mientras tanto pregunto hay otra persona hay otra persona por ahí a ver si hay otra persona más por favor que se levante que levante su mano aquí ya tenemos dos más creo que podemos tener una más no por lo menos una más aquí que pasen aquí al frente por favor ven hermano ven ven muy bien felicitaciones mi hermano alabado sea Dios como está hermana tú estás con él es su esposo pase un poquito más para acá wow a ver usted ya es adventista si yo soy adventista y el marido todavía no no tú estabas orando por él si mucho mucho hace mucho tiempo desde que el día me bauticé ya estaba orando por el marido cuál es su nombre hermano Luis que nombre bonito no felicitaciones Luis felicitaciones y por esta decisión increíble amén amén hermana felicitaciones permanezca aquí un poquito y tú cuál es su nombre María hey María abraza esta es María María está sola o tengo una amiga por ahí un amigo ahí está ya ya aquí tenemos entonces María y a Luis hermanos Luis ya tiene su esposa como adventista y ya ya está orando mira hace un tiempo no por él y aquí tengo María una joven entregando la vida al Señor que les parece alabado sea el Señor amén voy a pedir por favor que pasen para cambiar ya que pasen para cambiar hermanos mientras mientras tanto hay una persona más que dice pastor quiero ser bautizado quiero ser bautizada esta tarde estoy listo estoy lista nada me impide aquí estoy me voy esta es mi tarde este es mi momento yo sé que el Señor me llama a ver si hay una persona más levante la mano levante la mano a ver tenemos una más hermanos les comento una cosa hace tres años escúchame por favor hace tres años yo estuve haciendo un programa de una semana de evangelismo en Santo Domingo en el Cade ya ahí cerca y Santo Domingo también y un día yo termine podría solo disminuir un poquito la música poquito más suave poquito más suave suavecita ya más suavecita muy bien gracias así que una vez yo estaba predicando y una adolescente emocionada se levantó y vino hasta mí yo regalé mi mi espero para que llenara su tarjetita y emocionada me abrazó y dijo pastor me encantó su predica y quiero hacerte un pedido usted acepta ser mi papá como si usted acepta ser mi papá porque me encantó como como predicas como hablas y yo así me quedé como que no no sabía qué decir y solo abracé a ella y le dije seré tu papá espiritual ya o sea te voy a adoptar para ser su papá espiritual y ahí empezamos a orar apoyar conocí su mamá conocí parte de la familia y entonces pensé qué puedo hacer como un papá espiritual por un adolescente que no es adventista así que hablamos con el Cade y logramos enviarla como alumna del Cade y ella fue al Cade estudió como internada como internada y ahí quedó su mamá apoyó la familia apoyó y ella hermanos estudió por tres años en el Cade ahorita año pasado se graduó en la secundaria y está diferente está más así más adventista porque ella no era adventista y fue bautizada en el Cade ya la hija esta fue bautizada ahora está con 17 años está por cumplir 18 y cuando yo le comentei que que venía para acá ella se animó para venir para charlar un poquito conmigo para orar y pedimos que la mamá también pudiera venir así que la mamá y la hija viajaron desde Santo Domingo para acá para estarmos juntos este día y les comento estamos orando y preparando para que esta adolescente vaya al Brasil para hacer su su facultad allá para se graduar allá en comunicación social este es su propósito quiero que conozca esta adolescente que ha vivido una linda experiencia y les animo a enviar sus hijos para el Cade les animo a poner sus hijos en la escuela adventista donde está Jocelyn Jocelyn con su mamá con su mamá Gloria están por aquí aquí a ver donde están yo no no las veo aquí está y se puede pasar por ahí ya ven por aquí Josie y su mamá Gloria aquí por aquí hermanos este es un testimonio para para explicar la importancia del Cade la importancia de la educación adventista un aplauso para ellas hermanos aquí está la mamá esta es la mamá esta es la hija ya miren hermanos un poquito más para acá aquí está esta es hermana Gloria y esta es Josie Joseline hermanos ya se graduó en el Cade que le pareció el Cade una experiencia maravillosa los estudios súper diferentes no sólo te enseñan matemáticas ni nada de eso también te forman como persona los valores son es diferente es diferente y el director me comentó que ella fue una de las mejores alumnas del Cade y líder espiritual de su grupo y para mí fue una alegría porque participamos un poquito de este proceso y mamá la mamá es profesora es maestra en una escuela pública de gobierno Gloria ¿cómo te sientes así con su hija como alumna de nuestra educación? primeramente dar gracias a nuestro creador porque sin él nada es posible en esta vida después a usted por ponerlo en nuestro camino es una luz yo digo siempre es una bendición porque gracias a Dios a usted padre pastor Rubens que también está en mi corazón mi hija pudo terminar sus estudios en el Cade sinceramente le contaba al pastor para mí fue muy difícil segundo año estuve a punto de retirarla porque mi situación económica no me permitía estaba interna pastor Luis Gómez dijo esta alumna no se va de aquí y así es Dios iluminó este camino y gracias a él mi hija sigue en su camino y siempre ha tenido y tendrá mi apoyo que maravilla a mí hermanos voy a pedir que espere un ratito aquí ya porque tenemos personas dentro del bautistério ahí permanezca un poquito aquí ahí está Luis es Luis no y dónde está María todavía no María está cambiando no María está cambiando ok vamos bautizar a Luis bautizamos a Luis dónde está la esposa de Luis hermana póngase ahí al lado de su marido y por favor muy bien segure la mano del marido ahí muy bien así así vamos a bautizar así vamos a bautizar mira que lindo querido hermano Luis te felicito por tomar esta decisión ya y felicito a su esposa por ser una mujer perseverante no y la oración y esta es una tarde memorable y conforme tu decisión para el perdón de tus pecados ya para empezar una vida nueva para tener un matrimonio más feliz para que la familia sea más feliz nosotros pastores como ministros de Dios le bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén muy bien un aplauso para Luis felicitaciones Luis ahí está María María está está entrando ahí espere un ratito Luis por favor y ahí tenemos María querida María alabado sea Dios por tu decisión ya y conforme esta decisión para el perdón de tus pecados para empezar una vida nueva con Cristo nosotros pastores como ministros del Evangelio le bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén hermanos un saludo para ella un saludo para ella que lindo hermanos queremos concluir este programa este este encuentro solamente quiero explicarle que Gloria es una adventista solo que todavía no está bautizada ya Gloria es una adventista es una sierva de Dios ¿perceberon como habla? como habla ahí explicando habla muy bien porque es una maestra es una profesora la hija ya está bautizada ya hace tres años y quiero decirle por favor hermana querida que yo te voy a bautizar Amén Amén un aplauso hermanos para la mamá para la mamá yo mismo yo mismo yo mismo le voy a bautizar ahora te voy a dar dos opciones de bautismo ya dos la primera opción ahora entramos ahí nomás la segunda en el próximo culto que tendremos dentro de 40 minutos o sea puede ser ahorita o puede ser a la noche pero hoy hoy ya está decidida Amén ahora usted me dice ahora que entramos nosotros o poquito más en el próximo programa que tendremos así que voy a llevar en mi auto voy a llevar en mi auto para que no abandones ya no porque vamos a salir vamos a salir de aquí para otro programa tendremos otro ahorita tenemos que salir al tiro al toque rápido al toque nomás así que hermana hermanos voy a bautizar gloria y serás una gloria para el Señor Amén hermanos Amén saca una foto saca una foto para mí a ver una foto una foto aquí póngase ahí póngase ahí una foto aquí una foto a ver que me envíe la foto por favor que me mande la foto por favor aquí está la hermana gloria con su hija querida ya entregando su vida al Señor Amén aquí aquí ahora aquí que me mande la foto ya aquí hermana la esposa del Pastor David y listo felicitaciones ya hermanos de pie por favor de pie ahí gracias gracias vamos a orar vamos a orar solo que antes de orar una última pregunta hay aquí alguna persona que dice Pastor quiero bautizarme pero hoy no da pero muy pronto quiero ser bautizado a ver levante la mano podría venir aquí aquí cerquita de mí para orar los que desean ser bautizados muy pronto en otra ocasión aquí muy bien muy bien felicitaciones muy bien pasen pasen los que desean ser bautizados en otro momento ya para que tengan tiempo para preparar para conocer un poquito mejor para entender un poquito mejor los que desean ser bautizados pasen aquí al frente pasen queremos orar por cada uno que desea tomar esa decisión hay otra por aquí no por favor por favor por aquí hay una escalera por allá que pasen aquí al frente queremos orar como gloria como vamos orar por gloria queremos orar por ustedes gracias bendiciones ya muchas bendiciones por favor hermano pasen por aquí pasen por aquí ven con su amigo ven con su amiga queremos orar en favor de esta decisión para que muy pronto sean bautizados también ya pasen por favor y voy a hacer un pedido más hay por aquí alguna persona que dice pastor ya tengo un problema muy complicado en mi vida en mi casa solo un milagro solamente un milagro si hay aquí una persona que está buscando un milagro que pase aquí al frente para orar conmigo ok aquí ya tenemos algunos ya pero este grupo además de la oración están decididos por el bautismo ahora los miembros de iglesia tienen un pedido una situación difícil ok algo difícil usted dice pastor solo un milagro en mi vida ven ven queremos orar por este milagro queremos pedir al señor un milagro y el señor seguramente hará lo mejor en nuestro favor ok hermanas muy bien hermanos ya vamos a orar porque tenemos un padre todopoderoso tenemos un Dios todopoderoso qué un saludo debajo conmigo es esto es rico